Bienvenidos a Alien Insolation, mi nombre es Maxil, espero estar mencionando bien a Insolation Alien Insolation, uff, Alien Insolación, ok Es que tengo un amigo que ve mis videos y él es muy bueno hablando inglés Entonces luego dice, oh no se decía así, se dice como Hallowness en Hollow Knight, ¿sabes? Dice, oh está más bien, es en plan de, ah madre, yo no hablo, yo no hablo video más gringo, lo siento A ver, aquí está lo de la vez pasada que nos pidieron, ¿qué es el informe? Obtene el informe, a ver, oh, ah pues mira, justamente yo iba a empezar una cinemática, menos mal que terminé el capítulo Oh, un logro, por avanzar en la historia, despierta, así se llama, has completado pasando página, ok La estación Sebastopol, parece dañada Sí que parecen daños Pon el 74, acerca la imagen LOL Ellos también mencionan los números como yo Es como si estuviera jugando con mis amigos Blander, repítelo, no, cállense todos, no, ah ¿Qué dijiste? Bueno, lo que decían en el capítulo pasado de que esto ya está yendo un poquito a la mierda Oh, es lo que dijeron todos antes de morir Tendrán noticias de nosotros mucho antes, yo me imagino a la hora la mona esta ¿Y las noticias? Es la única opción, no va a pasar de nada si haces lo que te digo Pobre mona, o sea, yo me imagino que en ese mundo futurista no debe ser tan bien vista como en la actualidad Pero lo que daría cualquiera, ¿no? Para salir al espacio, cosas así Digo, si te sentirías nervioso, pero dirías, wow, sería algo insuperable Una experiencia única Digo que ya, los de esos mundos ya deben de ser acostumbrados o algo así ¿Qué cojones? ¡Hostia! ¡Agarraos! ¡Shit! ¡Fuck! Ojalá tuviera ahora mismo el volumen de los audífonos más alto para que sea más épico ¡Lol! ¡Ok, eso empezó muy bien! ¡Qué conveniente! ¿Dónde? ¡Oh! Esto es justamente lo que necesitaba Gracias extraño No me lo creas Es que es parche ¿Y vas a cerrar sin ver si están ahí? No manches, qué mala compañera eres Bueno, ya sabrán, ¿no? Están entrenados, creo yo ¡Oh! Pantalla de carga ¡Perfecto! Buah, empezamos muy bien O sea, ya se está viendo que se está yendo un poquito a la mierda esto Si oyes ruidos por encima o por debajo de ti Hay algo merodeando cerca Oh, ya que estoy, vamos a subirle un poco el volumen Perfecto, a tope Ejercer violencia contra los humanos es contrario a la programación de los sintéticos Pero no necesariamente para los androides, amigo Se basa por cuenta con un sistema Ok, ya no alcancé a leer Ok Lol Eh, Pantalla de carga, ¿quieres apresurarte, por favor? Oh, shit, ahora sí está muy alto Ahora ya ni me escucho a mí mismo Pero venga, venga Esto es lo que yo quería Levántate, Ripley Eres una puta ama Ok, a ver ¿Ya estoy jugando? Ya, ya estoy jugando Venga Eh, ¿puedo avanzar? No, no puedo ¿Qué tengo que hacer? Oh, ya, ya puedo Eh, busca ayuda No me digas, Einstein Cámbiate, por favor Qué conveniente que no haya un traje No hay Digo A ver, este es mío y este es de ellos ¿No? Qué conveniente que les falte uno Shit Ahora sí ya estamos en el juego, gente ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Joder! 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 Era un punto de guardada, por favor Venga Venga, sí Shit Shit, shit, shit Bueno, por acá entonces Fuck ¿Ya mencioné que este juego es de terror? Déjame acercar un poco más el micro ¡Termoto! A ver, ¿qué hay de este lado? ¡Hostia, hijo de tu...! Creo que... Oh, regresé a donde estaba, ¿verdad? Sí Creo que subirle el volumen No fue una buena idea de mi parte Ok, vengo de aquí, ¿verdad? Va, entonces de este lado Eh, algo va a explotar ahí, ¿verdad? ¡No explotes, por favor! ¡Ah! ¡Shit! Ay, este juego es muy bueno ¿Ahora qué? Oh ¿Puedo entrar por aquí? A ver, ¿puedo usarlo? Exacto Puedo usarlo sin estar agachado Ay, ¿por qué los protagonistas de juegos y películas de terror no aprenden que estar aquí adentro? No es una buena idea No, me apagues las luces No, gente, ya, ya, me rindo Ya No, no, venga, serénate, Maxi Tú puedes Vas empezando, es el capítulo 2 Ah, mira, no tengo que apretar para salir Ok Fuck Hay muchísimo ruido, eh No puedo pasar por ahí, me imagino A ver Hubo un momento de Sebastolink Ok, un momento de A ver, que aperta dañada No hay nada Ok Eh, compartida A ver, a ver Para el equipo de ingeniería de desmantelamiento Oh, desmantelamiento es el asunto, ¿no? Bueno, gente, supongo que ya habéis oído rumores sobre el desmantelamiento de Sebastopol Oh, se está desmantelando Ahora puedo confirmar que es oficial Sebastopol va a ser desmantelada Analizaré con cada uno de vosotros lo que se supone que para vuestros contratos La Analizaré con cada uno de vosotros lo que esto supone para vuestros contratos Y vuestro nuevo emplazamiento De momento tenemos trabajo por hacer Los jefes quieren poca gente en estos O sea, que no tendremos demasiada ayuda de fuera Lo bueno es que haremos horas extra Os recomiendo que pilléis lo que podáis ¿Se supone que esa es la buena noticia? Debo deciros... No, no me gusta... No, no me gusta Yo no estoy acostumbrado a leer en este idioma O en castellano Debo advertiros que el des... Debo advertiros que el des... Debo advertiros que el desm... Debo advertiros que el des... Des... Desmantelamiento Eso No significa que podáis meter la mano Todo lo que hay aquí debe ser catalogado Y me encargue personalmente Y me encargaré personalmente de llevar ante las autoridades A todo el que pulle robando El jefe Eh... Carpeta dañada Carpeta dañada No hay nada Ok, de regreso De regreso a la asquerosa realidad Buah, pues tengo que pasar por aquí, ¿no? ¡Hostia! ¡Buah! ¡Buah! Menudo sopapo Se acaba de dar la pobre tipa Y yo en los oídos ¡Ah! ¡Dímelo a mí! Igual no necesitaba oídos Total El techo está muy abajo ¿No te parece? ¿Cuánto llevamos? Por cierto Ya quiero acabar A ver Por aquí me imagino ¿O no puedo escalar? ¡Ah! ¡No vibres! Joder 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 A ver aquí ¿Qué dice? Someone You always know Working I know Joe Jeje Es lo que me gustaba muchísimo De la saga de Alien ¿Sabes? Que dentro de las mismas naves De este tipo Super grandotas Habían ¡Oh! Puedo subir Me imagino ¡Hostia! ¿Qué es ese puto ruido? Eh, sí ¿Qué estaba diciendo por cierto? Eh... Ah, sí, sí Ahorita viendo los grafitis Ya me acordé Que me gustaba muchísimo Como dentro de las mismas naves De este tipo De las grandotas Era este tipo de cosas En plan de gente Haciendo sus desgorres Y la Y la hueá y media ¿No? A ver Vamos a ir por abajo Antes de subir ahí Vamos a ir por acá ¡Ah! ¡No hagan eso! ¿De quién fue la brillante idea? A ver Componente de SIO ¿Verdad? Ok ¡Oh! ¡Oh! ¿Este menú no lo había visto? A ver Ok ¿De quién fue la brillante idea De subir el volumen? Así fue mía Fuck ¿Por qué jugar a Alien Isolation Y no Este No sé Dragon Ball Dragon Ball Sinoverse 2 ¿Por qué Alien Isolation Y no Dragon Ball Sinoverse 2? Ahí podía ser el Cocoon Super Y Jugar con Trunks Y decir Soy un patrullero del tiempo En fin Vamos arriba Usar Joder Déjame ver Chido la cámara O algo Ok Apágate Jeringa Oh sí A ver Pausa No, no, no Back Oh Con Back Veo el mapa Interesante Con esto Aumento Entiendo Me gusta esto Me gusta Ya me empiezo a ubicar Me recuerda muchísimo a Resident Evil A los antiguos juegos A ver Oh mira Aquí están las notas Informe personal Esto no me interesa Leyenda Ok A ver Estoy cambiando de lugar No Leyenda Oh A ver Mover el mapa Ok Zoom Ok Leyenda Ya Salir solo No queda eso Ah Lo siento Es que quiero Es que Quiero ver si puedo Craftear cosas Ya Creo que tenía pinta De que sí No creo que sea Oh mira Esta es la estación ¿No? En teoría Me gusta como tienen Maquetas de su propia estación Buah Esto está muy en la mierda ¿No? Se escucha algo ¿Qué será? Usa terminales Para actualizar tu mapa Usa Bla 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 Sí ya Te me adelanté demasiado A ver Sí Usar Oh Ah Tengo que darle Varias veces A ver Ahí va una Ahí van dos Y con esta van tres Perfecto Generador ¿Qué generé exactamente? Eh... No sé Qué tanto se oía ¿Qué aquí? Terminal de acceso Sebastolink He movido las provisiones Langley No sé si se diga Si lo siento Si buscas las provisiones Las he cambiado de sitio Las dejaste todas a la vista Donde cualquiera podía llevárselas ¿Te das cuenta de todo Lo que tuve que hacer Para conseguirlas? Las he escondido En uno de los almacenes No te será difícil Encontrarlas El código es 0340 No te preocupes Ya nadie va a la terminal Y menos después De lo que pasó Uh... ¿Qué habrá pasado? También nos hemos quedado Sin medicinas Y necesitamos agua Así que ya puedes buscarla Te toca a ti A ver si aprendes A cuidar nuestras cosas Ana Compartida Signos Anuncio público Desmantelamiento Desm... Ah... Por desgracia Toca Toca a su fin Bueno Toca a su fin Segnoscorp Quisiera aprovechar Esa oportunidad Para darles gracias A todos aquellos Que han trabajado Y vivido en Sebastopol Durante estos años Esperamos haber contribuido A hacer Esperamos haber contribuido A hacer de ella Un lugar mejor Hemos mantenido Nuestra confianza Y inversión En esta estación Les garantizamos Que el servidor central Apolo De Hexon Sec... Bueno es doble E Se leería como una I ¿No? Sec... Les garantizamos Que el servidor central Apolo De Sec... Y los androides Amigos Trabajarán en Sebastopol Hasta el último momento Les deseamos a todos Lo mejor para el futuro Después de todo Sebastopol No solo es estación No solo es la estación Es urgente Sec... Ok Aquí hay un audio Reproducir ¿Cómo lo reproduzco? Ah Volved aquí ahora mismo Tenemos una pista Algo pasa en ingeniería Cerrad la terminal Cortad la corriente Y no olvidéis Vuestros informes Los quiero perfectos Seguro que revisan La documentación De arriba a abajo Cuando acabe esta mierda Corto Ay que bueno Me ahorraste La lectura Sistemas Restablecer La corriente De la... A la zona de salidas Conectarse Oh Acabo de hacer eso ¿No? Oh Perfecto Oh Lol Ahí va gente No me le quiero acercar Porque no sé Si son hostiles En estas naves También la gente Era muy agresiva Fuck A ver Oh Mapa actualizado Me imagino Vamos a ver Lol A ver ¿Ya puedo cambiar de cubierta? No Ok Peor es nada ¿Sabes? Debería ir Debería ir allí ¿Puedo correr? Oh ya Ya puedo correr Perfecto Eh Ya cerraron Estos chavos ¿Aquí puedo abrir esto? Eh Si Venga Para mi Todo para mi Bueno Corramos Wow Eres muy lenta Amiga mía No le entiende Esa grabación Es como las del metro Por acá me imagino Hostia No hagas eso No Hostia Mi culpa Lo siento Eh No tengo algo Para curarme O algo así A ver No puedo abrir Un inventario O algo así ¿Verdad? A ver Con B hago esto Pero poco más Eh No me dice No puedo hacer nada ¿Verdad? Es que con esto Puedo hacer esto Pero me confunde Completamente No sé como Para qué es En fin Vamos allá Ok Rip Sebastopol Parece que esto Del desmantelamiento Le ha afectado A muchísimos Eh Shit Fuck ¿Qué ha pasado? No entrar Lol O sea Esta cosa Se estaba Desmantelando Desde antes De que Iniciara El desmantel Desmantelamiento Se escucha Muchísimas Cosas Buah Shit Y la mona Va muy lento Eh Que te cagas Lol ¿Qué es eso? Oh Es la nave Donde venía Estoy aquí Estoy aquí mismo Berlín No creo que puedan Vernos Contacta con La Torrens No ¿Por qué cierras Las ventanas? Shit ¿Y ahora? Ah Por aquí Por aquí No Fuck Deje de acá Deje de haber Tanto puto ruido Un momento De relajación Por favor Gracias Por aquí Me imagino Ay Hay mucho ruido Maldita sea No puedo pasar Por aquí ¿Verdad? No Eh Debe haber Una de ventila ¿No? En teoría Ah No tengo linterna Ni nada Ay No Si no sé A quién Se le ocurrió ¿Cómo se llama? Quitarla Subirle tanto El maldito volumen A este juego Oh Espera Pues mira No podía pasar por aquí Ahora todo tiene sentido Vamos a ver Ah Echémonos Sigilazos Gente Sigilazos Oh Mira Aquí hay algo Eh Usar Una Dos Y Tres Algo va a pasar No me digas Que va a salir Gente de ahí Por favor Lul Lul Shit 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 ¡Cáete! ¿Qué es esto? Alguien disparó un arma, cundió el pánico y los que quedan de los suyos nos están expulsando de la terminal. Parece que nos hemos quedado solos. Soy, lo siento, pero no necesito que vengas la próxima semana. Como ya sabes, la tienda tiene problemas desde hace tiempo y no podía seguir dando largas a mis creedores. No podía seguir dando largas a mis creedores. A Sebastopol ya no viene nadie. No solo somos... Ah, venga. No somos solo nosotros. Parece que toda la estación está en números rojos. Le... Me callo, dame un segundo, a ver. Respiremos. Exhalamos y leamos de nuevo. No somos solo nosotros. Parece que toda la estación está en números rojos y la están cerrando. La verdad por cuatro duros, supongo. La venderán por cuatro duros, supongo. Hablé con uno de los ingenieros el otro día y me dijo que no tardarán en anunciarlo. Te lo digo para que no te pongas a buscar otro trabajo por aquí. Sebastopol ya se terminó. Hora de largarse. Harper. A todos los empleados. A todos los empleados de la terminal espacial. En interés de la seguridad pública de prohibitar situaciones de pánico, deben dejar claro a todos los pasajeros que todos los vuelos desde Sebastopol han quedado cancelados. Oh. Y no quedan naves disponibles. LOL. Los mariscales coloniales están estudiando los problemas surgidos de la estación y les... Surgidos la estación. Les informarán de cualquier novedad. Oficina de Mariscal Weights. ¿Qué es Apolo? ¿Qué es Apolo? Apolo es el servidor central de la... Apolo es el servidor central que supervisa y dirige los androides amigo de Sixsons en Sebastopol. Apolo monetariza todas las comunicaciones de la estación, allá donde se encuentre. Está usted en buenas manos. Sixsons juntó... Juntos por el mañana. Oh, esto de Sixsons me recuerda muchísimo al Weyland Yutani, eh. Fuck. Shit. En fin, ¿vamos a guardar? Se ve muy chica su muñeca, ¿no? ¿Sobrescribir datos saltales? Sí, venga. Pues nada, gente. Hasta aquí el segundo capítulo de Alien Insolation. Este juego está... Me está poniendo... Me está poniendo un poco nervioso. Sí, lo voy a admitir. Me está asustando ya en varias ocasiones, pero el volumen le ayuda un montón. Y nada, yo espero que les esté gustando. Si no les está gustando, pues la neta me estarían haciendo un favor. Ya no lo jugaría. Ya no sufriría tanto. Y pues nada, yo aquí me retiro. Nos vemos. Nos vemos.